Lo nuestro no te conviene, eh, pero él ya no te entretiene, eh, sé que te insisto a pecar, lo trataste de controlar, pero no te detiene, eh, y déjame sentirte ajo madre, por si no te vuelvo a ver, luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él. Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver, luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él, dale, cápate, y si hay un que te apague, y allá abajo así cálate, porque hoy te vas pa' acá si casi ni traté, y si tienes problemas conmigo pégate, que quiero ponerse a gritar, mi nombre pa' que lo recuerde, siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde, la chica de nena buena no la pierde, conmigo se siente cabrón, él es solo un resuelve, y que va. Y tú la tuya con él. 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 ¡Gracias!